...y el aire que respira, su tierra es mis hombres fuertes, ya ves mis queridos hermanos, es inmensa esta mi riqueza, es por eso que allá afuera, en mi tierra se interesa, el estudiando a campesinos, con su coro no se entendió. José Govada, estudiaba su abuela, que hasta ahora no ha entendido, que esta tierra es de los ojos, de los ojos, de los ojos, de los ojos, de los ojos. ¡Gracias! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tu ojos amarillos y verdes, es el tono de mi voz. Para las bizcachas que me están volviendo... Es un negrito, el maldito negro